Nuestro propósito Es la muerte Nada podrá destruirme Cicatrizó las heridas de tu vida Y no hay secretos Por cada uno que habla sucio Diez mil demuestran respeto Así de simple Dale un bolígrafo al filósofo Y el poder de un micrófono Después nos hará libres Nats Lanza y escudo Magia y conjuros Mi aventuro a dar consejos Que ahuyentan el lado oscuro Acudo al verso si estoy tenso Me siento inmerso Entre humo denso Y no me canso de murmurar lo que pienso Nats Sin límites ni símiles Mis lápices dan fe Las cúspides más difíciles Toqué, lo sé Así que dejar que os hechice Desde Barna, Tenerife Mientras salgo al escenario Todos dicen Barro, 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 barro Nats Es como despertar del coma Te desplomas en la lona Si esta pluma desde la bruma se asoma Idioma de ancestral, papiro Aroma de inmortal, vampiro Tu primer trago de absenta Si es mi estilo Nats Problemas que resolver Preguntas que responder El canciller viene a vencer A enfurecer A enloquecer A embellecer A estremecer A endurecer A engrandecer A enmudecer Al fin y al cabo A dar placer Nats Es estrategia y táctica Música óptica Mística, épica Gramática, dramática Disciplina soviética Crea líricas magnéticas Métricas acrobáticas Temáticas, corelicas Nats Visión de cóndor Honor por honor Soy precursor de un hip hop Pendi amaradas como el windsor Esplendor Esplendor Esta esmeralda te deslumbra Te aleja de la penumbra De la jungla Y de su rencor Redentor Aún sigo en paz conmigo mismo Por no lanzarme al abismo De venderme al mejor postor Por eso algunos me evitan Se quitan Otros en cada cita Militan, levitan Y después gritan Somos científicos comprometidos Con la creación de memoria Pero nuestra memoria No se entumbiará Ni se desvanecerá No se entumbiará Muchas cosas Y no temes la muerte Pero algunas veces la decías ¿No es cierto? Eso les pasa a los hombres Que han visto lo que hemos visto Con las flores Vamos muriendo Reconocer la vida En cada sorbo de ahí En cada tata de té En cada muerte Que causamos Ese es el camino del guerrero El guerrero de la rima Nunca se desanima Se apoya en fuerzas divinas Pero no las subestima Su alma es como un ave Y él vuela Desvela claves Y sabe que hay fuera Fieras esperan que muera Aunque duelan los motivos Su objetivo cumple Sin incertidumbre No sucumbe Hasta que vislumbre la cumbre Y tumbe al mal Brutal En un ritual combativo Permaneciendo en guardia Aunque parezca dormido Se siente vivo Y da gracias Y no hay lugar Que le pueda intimidar Bajo ninguna circunstancia Entrena y la pena No frena su emblema Para él todo es posible Con práctica y experiencia Perseverancia Confianza Poder preciado Armado con dictados Alados Aliados al lado Legado de evidencia Experiencia De un pasado que marcó su espíritu No le pierde el ímpetu Tampoco es serio Se muestra serio Toma cada decisión Con tensión Pero sin nervios Pone remedio al desánimo Y no culpa al prójimo Viendo grandes verdades En los detalles anónimos Recorre ciudades Se enfrenta a sus rivales Conoce sus defectos Y también sus cualidades Ante las dificultades Siempre se esfuerza y se crece Si se desvanece Y perece Se lo merece Cuando su don establece Nadie puede superarlo Permanece en silencio Se intentan impresionarlo Aprende de sí mismo A veces lucha con quien quiere Su dolor no le lleve Prefiere ser él el que espere A que sus fieles papeles Le llenen de paz y de gloria Y si vence lo celebra Pero no se van a gloria Para él cada victoria Es otro paso hacia la cima Estos son los designios Del guerrero de la rima Y no hay quien le pueda vencer Saber aprender del ayer Buscar la luz entre las sombras Si alguien le nombra Estar allí para responder Nada que tener Nada que perder Cuando la espada está afilada Y la mirada que acorrala Es cruel Cuando nada quiero Y nada espero En el camino del guerrero Solo la palabra es fiel El guerrero es sabio Hace del escenario Un santuario Cielo de discípulos Infierno de adversarios Vive con la presión Y no le daña Su razón es una acción Y una reacción instantánea Lo que el guerrero enseña No puede hacerlo solo Necesita compañeros Con quien luchar Codo a codo De ese modo Su poder se multiplica Se aplica Y sale en busca de consejos Y las cosas se complican En su silencio medita Y actúa con firmeza Ama la naturaleza Respetando su belleza El guerrero es como el agua Y fluye Nunca huye Ni martillos Ni cuchillos Le destruyen Los esquiva con fialdad Exhibe seguridad Tranquilidad Y hace de cada nuevo día Una nueva oportunidad Aunque sienta miedo Arriesga de forma intachable Nada es inalcanzable No acepta lo inaceptable Así prepara sus armas No se conforma con darmas Recobra la calma Cuando da forma Y adorna su obra Su rap no entiende De normas Ni dogmas Lo que ve Y lo que vive Así lo escribe Y lo transforma Sin rendición Ni tregua Su creación le alegra El guerrero Jamás piensa En qué dirán Las malas lenguas Recorre leguas Y trata a todos por igual Para el guerrero El respeto es algo fundamental Quemó recuerdos manchados De miedos y temores Porque falló Mintió Retrocedió Y sufrió temblores Asimiló sus errores Como parte de la vida Su esperanza Y su fe Nunca se dieron corrompidas Ni heridas Por el odio de otros Que envidiaban logros Firmados con su puño y letra Sobre sus hombros Cargó el peso de sus metas Prohibiéndose descansar Hasta dejarlas completas Apoyado en el poder Y un micrófono camina Estos son los designios Del guerrero De la rima Y no hay quien le pueda vencer Saber aprender del ayer Buscar la luz entre las sombras Y a quien le nombra Estar allí para responder Nada que temer Nada que perder Cuando la espada está afilada Y la mirada que acorrala es cruel Cuando nada quiero y nada espero En el camino del guerrero Solo la palabra es fiel El camino del guerrero Nach Conquistando escenarios De barrio en barrio Día tras día Cuidado a muerte ahora Mi rap es mi honor Mi rap es mi olor 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 Todo empezó de manera sencilla Quería tener las mejores zapatillas Ser el cabecilla en mi pandilla La semilla dio su fruto Frente a una alcantarilla Y así el sueño dominó a la pesadilla Era solo un muchacho inquieto Diamante en bruto En mi instituto Buscaba ganarme el respeto Fueron tiempos felices Las aulas del Jorge Juan El hip hop entró en mi vida Y me atracó como un imán Pronto empecé a rimar Y a pillar cintas Mis hermanos se reían de mis cintas Pero me daba igual Soñaba con ser MC Beastie Boys Public Enemy Ram DMC 9-2 era el principio Aunque mis feos rapeos eran ripios Las letras en mis libretas Ya ocupaban todo el sitio San Blas fue el barrio Mi santuario Jugaba al básquet a diario En el hipódromo Junto al estadio Baloncesto y rap eran mi vida Llevaba mis Walkman y mi pelota Allí donde iba Cada sábado volvía A casa de mi amigo Tito Yo MTV Raps Era más que un rito Fue así como mordí este anzuelo Y comencé a raparme el pelo Mientras soñaba con las Jordans Último modelo Botellones, limaderos, 9-3, la edad del bronce Todo era tan distinto entonces Fue un proceso lento Confiaba en mi talento Quería grabar maquetas Lo llevaba adentro Con el piano de mi hermano Y una radio karaoke Los primeros sorprendidos Los colegas de mi bloque Más tarde llegó el duque Y aportó su toque 9-4 DF Fue solo el primer enfoque Es el repaso de mis pasos y mi vida Y así me divertía y reía Mientras vivía Sabía lo que me hacía Aunque muchos no comprendían Así pasaban los días Y yo crecía Buscando mi lugar Como un teléfono en la guía Es lo que vi, viví El rap estaba en mí Lo descubrí Y me sentí feliz Al fin aquí Y hoy así sin más Repaso los pasos que di Entre hermanos, sueños Y partidos de baloncesto Crecí Aún que a muchos nos importe Alicante era mi corte Zona sur, zona norte Y mis textos mi deporte Era el típico pollo Que hacía su rollo Algunos me criticaban Por no verme en el meollo Malas caras y disputas Madrid zona bruta Abrió el futuro a nuestro rap Y eso no hay quien lo discuta 9-6 mi primer bolo Sin DJ ni coros Le daba el play en un cassette Y salía solo Era pura diversión Competición y mensaje Me llamaban pa' conciertos Sin pagar el viaje Trucos llegó en el 9-7 Mejorar era básico Temas como esclavos Salieron de ahí Son todo un clásico Aterricé en Sevilla Allí se hacía buena mierda SFDK La alta escuela Expresión en conserva Junto a nervioso Y sátula patrulla estilo Fue la primera vez Que vi mi rap en vinilo Y flipé, sí Continué escribiendo Sin ser experto En cada frase Cada pase Esperando mi momento Fiché por Montemar Quería comerme el mundo Mi récord de anotación 48 puntos Nunca olvidaré aquel tiempo 9-8 9-9 Yo seguí aquí Puliendo mi talento 0% fue mi primer sello Mentira Fue mi primera decepción Y primera explosión de ira Escapé de allí Busqué otras vías Mientras creaba las teorías De la brevedad de los días Fran fue mi hombre El único que me entendía Mi manager y mi colega Sin él no sé dónde estaría Es el repaso de mis pasos Y mi vida Y así me divertía Y reía Mientras vivía Sabía lo que me hacía Aunque muchos no comprendían Así pasaban los días Y yo crecía Buscando mi lugar Como un teléfono en la guía Es lo que vi Viví El rap estaba en mí Lo descubrí Me sentí feliz Al fin aquí Y hoy así Sin más Repaso los pasos que vi Entre hermanos sueños Y partidos de baloncesto Crecí Subtitulado por Jnkoil Bajo las lágrimas de Dios Nació un hombre que quiso controlar el mundo Engaños Guerras Opresión Mentiras Hicieron de los Estados Unidos de América La nación más grande de la historia De su política No te creas nada Y de su ética No te creas nada Nación fanática No te creas nada Esto es América No te creas nada Una tierra poderosa Una población nerviosa Y demasiado histérica A siglos de grandeza histórica No quiero crear polémicas Y digo que para mí es trágica Empezaron robando esclavos de África Sus nietos hoy son hombres Atrapados en prisiones como Ática Moral y ética Radical Fanática Y cada cual su propia vida controla Familias que sonríen en público Y lloran a solas Niños que compran pistolas Igual que Coca-Cola A todas horas suenan disparos Y voces de alarma Pero los ricos no se enteran Sus barrios están en calma ¿Dónde está el sentido común necesario? USA es la ley Y nos mienten cada telediario Porque el señor George Bush Es el mayor fascista Y cualquier extranjero Es sospechoso terrorista Imperialismo militar En sus portadas de revista Todo por la pasta Instinto economista Mientras su bandera ondea Cada uno alardea De las altas esferas Con las que se codea Crean una ilusión El himno de una nación ¿Lo oyes? De California a Harlem Desde el Dow Jones a los Projects Bowling for Columbine Explica lo que hay Tanta represión y ego It's just me, myself and I Prueba la American Pie Después vomita Pensando en la paz Que este gobierno Tan hipócrita nos quita Hoy es Afganistán Y Saddam Ayer Vietnam El tío Sam te necesita Corre y acude a su cita Barras y estrellas Barras y estrellas No te creas América Tierra de colosos Estilos de vida De ricos y poderosos Sus leyes e ideas Sus normas Y sus consignas Crece en ellas América Vives entre barras O entre estrellas América Tierra de mafiosos Estilos de vida De pobres y peligrosos Sus leyes e ideas Sus normas Y sus consignas Crece en ellas América Vives entre barras O entre estrellas Donde existen supervillanos Y no existen superhéroes Si no me crees Dime quién salvó Aquellas dos torres Gentes que corren Y el tránsito nunca está quieto Sin más pasas del barrio Residencial al quieto Practica la libertad de expresión Que se te ha otorgado Critica su absurda guerra Y serás castigado Se huele en el ambiente América Muere lentamente Y ella misma Se lo ha buscado Contaminando el planeta Aznar y Blair Son tan solo marionetas Este juego Y el mundo arde en el fuego De su dominio infernal Todo país oriental Que no obedezca Está en el eje del mal Grandes empresas Que controlan la campaña electoral Para su propio beneficio Eso me saca de quicio En el centro comercial Latinos y negratas Son presas Del racismo policial Y esperan juicio Sucia sociedad De vicios y delincuentes Jóvenes inocentes En el corredor de la muerte Porque si eres diferente Nadie perdona tu desliz Tranquilos Que Hollywood Pondrá un final feliz Es el sueño americano Al alcance de tu mano Si haces algo productivo Tu esfuerzo no será en vano Si América pierde el control Tú dales béisbol Un día de acción de gracias O una playstation One Nation Pegada por el Dalla Dallaville En Ohio y Arkansas En Queens y Beverly Hills La historia del lujo y el crimen Tú como vives Tras las barras de esa celda O junto a estrellas del cine Barras y estrellas Barras y estrellas No te creas nada América Tierra de colosos Estilos de vida De ricos y poderosos Sus leyes e ideas Sus normas Y sus consignas Crece en ellas América Vives entre barras O entre estrellas América Tierra de mafiosos Estilos de vida De pobres y peligrosos Sus leyes e ideas Sus normas Y sus consignas Crece en ellas América Vives entre barras O entre estrellas De su política No te creas nada Y de su ética No te creas nada Nación fanática No te creas nada Esto es América No te creas nada De su política No te creas nada Y de su ética No te creas nada Nación fanática No te creas nada Esto es América Nada No te creas 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 nada 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 Thank you Good night And God bless America And God bless America And God bless America And God bless America Siento mi mundo llorar, no quiere explotar, se acerca el final de los días La destructora es la hora, 2055, el planeta se evapora Siento mi mundo llorar, no quiere explotar, se acerca el final de los días El tiempo nos come, nos rompe, 2055, nuestra tierra negató Mi pensamiento se dispara, cual bala que viaja ardiendo Hacia otro tiempo, futuro infierto 50 años más allá, ¿y dónde va la humanidad? A punto de estallar, queremos curas de humildad 2055, espolios, monopolios, petróleo, territorios, partidos Laboratorios donde se clonan soldados, manicomios colapsados, epidemias y microbios Tribunales virtuales que sentencian sin clemencia contra toda resistencia al poder establecido Satélites vigilan desde el cielo como águilas, son máquinas que saben en qué mierda andáis metidos Mantente en vilo, no escaparás a sus garras, ponen chips en nuestras nucas como códigos de barras Bendigos se liquidan por insecticidas, la mal, unos mueren sin comida y otros por obesidad Ciudad sin identidad, mata por una moneda y tras el toque de queda solo espera la humareda Ya, nueva era, regenera tu organismo, cirugía y energía al servicio de los mismos Cataclismos, maremotos, continentes rotos por seísmos Tras diez cumbres en Kioto y no hay acuerdo, el mundo ha muerto Porque se extinguen las especies y los bosques son desiertos Psicosis en metrópolis, tú también caerás El agua es cara, en cada cara hay una máscara de gas Informática, robótica, razón artificial Desde mi bola de cristal veo este nuevo orden mundial Y observo como este rey mono en un trono impone El ciclo natural se rompe y se descompone Glaciaciones que amenazan con cubrir la tierra 2055 años de miseria y guerra Soy un ladrón, le robé la máquina Michael J. Fox y baje con máscara porque el aire me sabe el sol Bopal recuerda su atmósfera fría, me calenté con un vaso con 96 de alcohol Juguemos de hobby al risk, la moda es la revolución de un país O se nace con balón o con uti Disparo la crisis, insistir, lógico y no gusta Busca mi eliminación como si fuera chusta Escupo mermelada, sintetizada 2055 aquí se considera un manjar Del deporte ni hablar, indurá y insubiría Sin respirar 20 veces la marmolada Ya no hace falta solarium, quema un día nublado Este calor odia el termómetro y su intermedio La religión está lejos de extinguirse Dime, ¿qué va a hacer si te regalan fe en un huevo kinder? Para los niños un algodón de azúcar frito con ketamina Vienen con imaginación en sus vitrinas La economía solo es degustada como caviar En dosis pequeña, nunca elevada para variar Se mezclan ideas con fantasía, es un entrenamiento El Warhammer para los hijos del enfrentamiento Aquí se lleva la política derezada con Islam Van a hacer estallar Lon Island, el cielo va con imán Luce el sol negro, el desierto del Gobi Hace frontera con mi cuaderno y la tapa del Boli Se abre y deja escapar la tinta hasta el mar Que se adhiera a un submarino de la tercera guerra mundial Flota con rabia la furia, el bullying del colegio Parece normal y aparece el Sahara en vez del sentimiento La tierra pasa, del verde al ocre Se llega al tope, salen zombies de los grafitis del cope 2055 es el caos infinito Reina el delito, suenan sirenas, disparos y gritos Evito en lo posible el exterior, las condiciones son extremas El oxígeno envenena y el sol quema Sistemas informáticos programan cada vida Nuevos virus triplican, las víctimas del SIDA Miedo, atentados, suicidas Nadie sale de su hogar Atocha y Manhattan dieron paso al Vaticano y trazo al Garescuar El mar cubrió países enteros debido al deshielo Más de mil especies animales se extinguieron 60 grados de día, de noche 30 bajo cero Hace tiempo que es ácido el sabor del llanto del cielo Temblores de suelo, de solan, regiones cada hora Un tsunami por semana, el litoral devora El Atlántico llega ahora hasta Arizona Y en lugar de flora y dunas a lo largo del cauce del Amazonas Ya no hay zonas libres de la contaminación Ni tan siquiera las cumbres del Himalaya París hoy es un campo de batalla, el crudo cubre cada playa No queda ningún volcán que no haya entrado en erupción En la población se ven malformaciones físicas La causa escape es en centrales nucleares térmicas El polo puesto fabrica hace bebés Perfección bajo elección con una previa manipulación genética La comida es sintética, el consumo de agua es limitado La atención médica es privilegio privado El delito es castigado con la pena capital Uno de cada tres adultos sufre Alzheimer gracias al cristal Es el final de nuestros días de agonía Ya nadie confía en encontrar salidas a esta crisis Los oasis de esperanza son solo pura utopía Ser bienvenidos al principio del apocalipsis Siento mi mundo llorar No quiere explotar Se acerca el final de los días La destructora es la hora 2055, el planeta se evapora Siento mi mundo llorar No quiere explotar Se acerca el final de los días El tiempo nos come, nos rompe 2055, nuestra tierra negatombe Sabéis A veces pienso que he perdido la fe He perdido la fe en esta industria falsa e hipócrita Donde muchos se hacen llamar artistas Es grave Te eligen para ser la nueva revelación del año En este país de catetos e incultos Que suben peldaños a base de insultos y engaños Te ponen a dieta Te maquillan Te dicen lo que tienes que cantar Porque la fórmula para vender es esa Te escriben las canciones Y te hacen la música más vacía, banal y pegadiza posible Así triunfarás seguro Mientras tú eres solo un puto muñeco En manos de empresarios con panza y puro Sal al escenario, venga Pega esa patadita y da pasitos ridículos Sobre un son bailongo Moviendo el figurín Cuñado de mentiras sin fin Invertir millones en mentir Para persuadir a los típicos gilipollas Que aún se sorprenden con vuestros mensajes subliminales De que una vida mejor es posible Tú te haces llamar artista Solo eres el último eslabón en la cadena del patético comercio musical español Te van a estrujar como una esponja hasta sacarte todo el jugo Y cuando ya no les sirvas irán a por otro y tú acabarás en el cajón del olvido Famoso arrepentido El arte no se puede modificar ni simplificar para hacerlo vendible Llenáis vuestras listas de ventas con la morralla más canalla del planeta Es increíble El hip hop no se toca ni se retoca El hip hop es profundo y real y así seguirá siempre Seguiremos siendo artesanos de la verdad que vivimos Mientras vosotros solo sois sombras de las sombras de un triste timo El día que murió el alma Mientras vosotros solo sois y real y así seguirá siempre ¡Vamos a estrujar! Quiero que recuerdes esto. ¿De qué sirven tantos relojes de plata cuando un alma de hojalata nos delata? ¿De qué sirve tanta pasta si el orgullo se malgasta? Concusión nefasta, la presión aplasta hasta devastar la suerte. Nuestra mente sigue inerte porque nada nos divierte. No aceptamos que la muerte forme parte de la vida. No vivimos el momento ni curamos las heridas que abre nuestro sufrimiento. Amores por capricho y odios de entretenimiento. Sin que importe que el de enfrente ya te ha muerto. O que el legado dejado no sea incierto. Afrontamos los problemas inundando nuestras venas. Con venenos que condenan al cerebro sin medida. Todo es mentira. Tragamos rabia contenida para ir a la oficina. Cada día el tiempo escapa y el despertador obliga. Enterrando nuestros sueños como un grave diga. Que alguien me diga. ¿Qué educación tienen los niños con guiños de dictadura? ¿De qué libertad se habla si la verdad se censura? ¿Qué solución se ofrece si el mundo amanece a oscuras? Confusión en masa. A duras penas y otro mes que pasa. Así volvemos al inicio encerrándonos en casa. Días como parpadeos. Los noches que nos tienen reos en deseos bajo la luz de la luna. Aprendiendo a competir desde una cuna. Enseñando a conseguir fama y fortuna. La existencia es tan fugaz y la violencia tan voraz que nos atrapa. Piénsalo. El tiempo escapa. Vivimos pensando en mañana. Creemos que quien más tiene más vale más ganas. En prisión urbana. Sueños de riqueza y fama. Que se rompen convirtiéndose en lamento y drama. El tiempo escapa. El tiempo escapa. El tiempo escapa. El tiempo escapa. Vivimos pensando en el mañana. Sueños de riqueza y fama. El tiempo escapa. Trepa, trapa, el mundo es un trapo. Porque sin rapas no le tapas para drapo. Capo en mí, capo en ti, estoy en ti, nunca mentí. Escapo con mi blog y mi poli. Big ball sin VIP y en ti entro, no miento. Estás perdiendo el tiempo pensando en tus lamentos. Andas tan lento, mueres por dentro. Sueñas tan alto que al caer no caigas dentro. Entro ya al viento, templos de naipes tambalean. Hoy no hay marea. Cuando salga el sol, medalea, pelea. Que no marea la perdiz. Para ser feliz, no aprendas del aprendiz. De lo que vi, aprendo. Sufrimiendo, sigo estando, molestando. Voy creciendo, creyendo. Poder parar el tiempo. El tiempo se escapa. Rápido corriendo. Escúchalo, es el susurro del viento abrazador que apanella en ti. Distíngalo, este eres tú. Tu entorno no vivirá por ti. Cada suspiro es una lágrima en la laguna del recuerdo. ¿Cómo ha pasado ya? Aprovecha el tiempo y verás que... El tiempo escapa. El tiempo escapa. El tiempo escapa. A Nicky. Bayo Fornieles. El tiempo escapa. Vivimos pensando en mañana. Creemos que quien más tiene más vale más ganas. En prisión urbana. Sueños que enriquecen guama. Que se rompen convirtiéndose en la menta y drama. El tiempo escapa. El tiempo escapa. Vivimos pensando en el mañana. El tiempo escapa. El tiempo escapa. Vivimos pensando en el mañana. El tiempo escapa. El tiempo escapa. El tiempo escapa. Vivimos pensando en el mañana. El tiempo escapa. Vivimos pensando en el mañana. El tiempo escapa. La guerra de Irak sigue encobrándose víctimas. Esta mañana en Barcelona, Barcelona ha fallado en la capital. Según las primeras investigaciones, se sospecha que se encuentran en la capital. Siguen aumentando los casos de anorexiales. La colonia se ha visto arrasado por puertas de las historiales. Se siguen cobrando mil muertos y la guerra de muertes asciende en 1853. Desde que con el marco de los años, parece que la caja de Pandora se ha abierto definitivamente. Pandora llegó aquí mucho antes de la existencia. Su don era el mal en potencia. Ella expandió su esencia y aguardó tranquila desde entonces. Sabiendo dónde flaquea el débil hombre. Esparció por el mundo semillas de dolor e histeria. Haciendo florecer ramas de horror y de miseria. Su alma es turbia, se alimenta con la furia y la penuria. La injuria, la envidia, la rabia. Ella sabe cómo proceder. Tiene el poder otorgado por Lucifer. Sabe vencer a tus temores. Cuando nació Jesucristo, le susurraba a Herodes. Le dijo, mata a los niños, no te demores. Ella fue quien inyectó dosis de ira al Genghis Khan. Hoy impone su ley entre George Bush y Saddam. Su plan es infinito. Su rito es el delito y el asesinato. El trato ingrato como único hábito. Desde su cúlpito de maldad nos sumen la soledad. Está en los guetos de Soweto. La realidad de Islamabad. Su malicia es única. Ella inspiró las guerras púnicas. Asoló Guernica y activó la bomba atómica. Mira la es Pandora. Algunos la temen y otros la adoran. Imploran su poder. Arrasa faunas y floras. Expandiéndose hora tras hora. El mundo ignora esa conciencia traidora. Que nos ahoga nuestros miedos y celos. Nos hace querer ser primeros. No cesar y codiciar sin freno. Su espíritu anida. En cada instinto suicida y homicida. Pandora es como un veneno que liquida nuestras vidas. Cuando el poder de la ambición nos posee. Hace que el mundo tiemble y se tambalee. Y ella está ahí. Cuando el noble vende al pobre. Le cambia oro por cobre. El hombre es quien mata al hombre. Y ella está ahí. Cuando vertemos nuestra ira en otros seres. Nos transformamos en verdugos crueles. Y ella está ahí. Pandora, oscura dama que adora vernos sufrir. Alma infame que controla nuestro devenir. Pandora es astuta y fría. Le guía nuestros defectos. Detesta la alegría y el afecto. Porque el amor la hiere y muere. Golpea donde más nos duele. Y nos aplasta como a insectos. Se esconde tras el espejo. Y realza tus complejos. Provocando sentimientos de vergüenza. Lima tu autoconfianza y tu esperanza. Colocando en tu cabeza deseos de vil venganza. Sus modos son viejos como la injusticia. Sus reflejos nos atrofian y desquician. Se disfraza de ictericia, de peste bubónica y tifus. De sida, hepatitis, de cáncer y otros virus. Ella nunca duerme. Adora que tu cuerpo enferme. Que sus defensas mermen. Su germen de autorrechazo. Es un flechazo que se nos clava y nos traga. Salen llagas de ambición y el corazón se apaga. Ella puso a agentes corrientes en fila. Ante la rabia de Atila. Provocando un daño inmenso. Su espíritu perverso. Unió a guerrillas. Colocando de rodillas a inocentes e indefensos. Pactó con Adolf Hitler y le tuvo como aliado. Derramó mares de sangre a las puertas de Stalingrado. No estuvo dominados por señores feudales. Papás corruptos, dictadores y jefes de Estado. En el pasado fue Lefanto y Normandía. Hoy son los sicarios de Colombia. Las abrunas de Etiopía. No es una utopía darle muerte. Solo la paz y la concordia algún día nos harán fuertes. Ella pervierte. Tu subconsciente te utiliza. A través de una televisión que miente y que hipnotiza. Pandora te hace trizas. Te droga y te alcoholiza. Te oprime porque el amor la aterroriza. Parece que no haya nada que la frene. Pero creedme, ella es muy frágil y nos teme. Pandora es el 11S, el 11M. Cuando ella viene, la muerte sonríe y se entrecueve. Cuando el poder de la ambición nos posee. Hace que el mundo tiemble y se tambalee. Y ella está ahí. Cuando el noble vende al pobre. Le cambia oro por cobre. El hombre es quien mata al hombre. Y ella está ahí. Cuando vertemos nuestra ira en otros seres. Nos transformamos en verdugos crueles. Y ella está ahí. Pandora, oscura dama que adora vernos sufrir. Alma infame que controla nuestro devenir. Pandora vive dentro de ti. Y te vacía poco a poco. Pandora es tu odio y frustración. Tu auto-rechazo por ser gordo o feo. Por ser pobre y anónimo. Por ser discapacitado. Por ser mujer. Por ser negro o judío. Por ser homosexual. Por no ser perfecto. Ella te hace sentir distinto y rechazado. Ella ha transmitido ese instinto de generación en generación. Es el odio que tú transmitirás a tus hijos. Y a la vez a tus nietos. Y así sucesivamente. Ella vive dentro de ti. Y no podrás matarla hasta que no te aceptes a ti mismo. Pandora es el mal. Y en su caja hemos escondido todas las cosas desagradables de nuestra anterior. Libérate. Paz. 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 Me desespera la fauna discotequera, etílica y farlopera, que en aceras se aglomera Cada noche, es fin de semana y toda una plaga de horteras, pijos y niñas rameras, escapan a ponerle el broche Bebes para divertirte, bien, y así desinhibirte, ¿quién? Podrá prohibirte el ponerte a cien, así que sales por bares locales de moda La fiesta es loca, solo si hay alcohol y coca, no me jodas Muévete al son de Ricky, apriétate el niki, cómete un triki, cuida tu imagen de triki Si llevas un tatuaje, pues enséñalo a qué esperas, tuneate ese carro y hazte el jefe de la carretera Respira hondo y písale a fondo, cachondo, márcate un combo de trompos, redondo No ves que vas a acabar mal, sos subnormal, irás directo al hospital si chocas contra ese escombo Un rollo metrosexual superficial tiene delito, un cuerpo tan colosal para un cerebro de mosquito Por eso ya no me asomo a las zonas de marcha, donde borrachas en avalancha enganchan almas gachas Donde bobos creen ser jígolos, son frívolos, sus cuerpos son como el discóbolo, sus ídolos son solo gogos Válidos son los perfumes de Eugobos, torsos afeitados, polos de la cost Mi rap es deep como mob, mientras snob son Robocops retocados por Photoshop No me lo creo, boicota tu spot para reos feos, nunca ganaron trofeos en torneos de bailoteos Patéticos Romeos al rastreo de Julietas que van marcando sus tetas en zonas de veraneo Los veo y me mareo, mejor me quedo en mi queo, no salgo, ensayo o me escribo algo No muevas tanto el culo chulo, no snifes tanta cal que solo haces el ridículo más puro No bebas garrafón ni fumes hasta estar sin aire, no ligues en la barra, no salgas, no bailes El plan del sábado está claro, ponerte hasta el culo de todo tipo de mierda sin reparo Grata forma de pasar el rato, bailar lo que te pongan ya sea samba con garrumba o house barato El rebaño nunca piensa por si solo, ovejitas en pafetos de paleto solo hacen el mongolo Escuchando bacalao, flipao, sudao, cansao, callao, pringao, tirao y pasao de todo Algunos buscan movida ya de madrugada y tienen algo de que hablar durante la semana No lo habéis visto, en esas discos es la norma, desgraciados no saben hacerse notar de otra forma Así que sal y disfruta Marqués, gasta la viruta del mes, olvida el estrés moviendo los pies Si hay días buenas no te cortes, pégate como una lapa o pilla una buena papa, así serán todas más guapas Tras dos copas que has bebido, estás desinhibido, te ves decidido y atractivo, eres un divo El barman te invita a chupitos, la cosa se anima y la rubia de la esquina te echa el ojo encima Pero no tienes freno y no sabes parar, si es que te bebes hasta el cubo de fregar todo terreno En vez de cubatas, te has metido matarratas, quien ahora te echa el ojo es el segurata Pobre Don Juan, asume otra derrota, tienes la boca dislocada de meterte tanta roca Serás idiota, no ves que solo haces el nota, no te aguantan ni las putas, andas a la echar la pota No muevas tanto el culo chulo, no snifes tanta cal que solo haces el ridículo más puro No bebas garrafón ni fumes hasta estar sin aire, no ligues en la barra, no salgas, no bailes Que no bailes Que no bailes Que no bailes No bailes Con mi música Que no bailes No bailes drogados y pasados detrás Y el que no baile nadie Es muy importante conseguir superar Las barreras que nos inmovilizan ¿Lo sabías? Has aprendido a leer, a escribir La escritura es... Es magia Nunca lo has sentido así Cuando empecé a escribir Descubrí que estaba haciendo algo más Para contar una historia La escritura es un arma Y es más poderosa de lo que jamás podrá ser un puño Oye Escucha Bienvenidos 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 Al infinito Si nos ves llegar sabrás que el hip hop ha vuelto Si nos ves fallar verás que ya estamos muertos Infinito Un grito en clave de rap grave Son ágidas de ave a la vez Y que el mundo alabe nuestros pasos En este círculo Como nace y desaparece excepto el vínculo Infinito Ver más allá y hallar un nuevo escrito Callar hará estallar la verdad desde este púlpito Cuando tu vida es una apuesta continua como en Las Vegas Nunca sabrás de lo que eres capaz Si no te la juegas y no te entregas En cuerpo y alma a los tuyos ¿Cómo puedes decir después que sabes vivir con orgullo? Si eres solo otro infiel sobre un papel que no da premios Soy como el hambre negrata porque agudizo el ingenio Y cada párrafo sirve de bálsamo Encierra mis miedos como soldados azganos Allí en Guantánamo Todos guardamos secretos Yo tengo los míos Si mato mi instinto de crío Me siento vacío Harto de ser un bicho raro De andar solo y sin aliento Como inmortal technique Tío sangrando por dentro Sabiendo que gustaros a todos es una estupidez Y que esta timidez no impedirá mostrar mi tez Porque si todo va mal Solo auxilia a nuestra familia Y si las cosas van bien El mundo envidia Cuando tu vida solo es rap Y la presión es la prisión en la que vives Cuando tu mundo es un papel cuadrado Que una mano escribe Impulsada por el odio Ves el amor como una enfermedad Que se alimenta cada beso Y te priva de libertad A este podio virtual Un demonio es el principal aspirante Hay gente transparente como el cristal Escribiendo en folios a primera vista Puede parecerte un delincuente habitual Mientras tu hijo viste elegante Y eslifa con caína en el bate Y tu vecino es traficante Y buena persona aparentemente Vive de rentas Tiene una cuenta Y cuentas pendientes Nadie tiene un expediente Usante de pecados Si dejaste algo apartado En el pasado la corriente Lo traerá al presente La violencia es un puente cortado Que te guía a la muerte Te hace fuerte Pero la conciencia despierta al horcado Mientras el hombre mata al hombre Con el hambre Con un alambre espinado Llamado frontera Justo al otro lado Sudamérica y África Son continentes condenados Pueden ver la sangre Que se vierte De cada vientre apuñalado Allí Donde el crimen organizado Se traduce en un disparo Donde presidentes Viven a costa De residentes en paro Y lo raro Ver como este mundo Se dirige hacia el exterminio Infinito es un final Que no está escrito Al igual que el éxito El grito de un mito Siempre se escucha Aunque el tiempo lo encierre Si la inspiración echa el cierre La mente queda sin crédito Bienvenidos Al infinito Si nos ves llegar Sabrás que el hip hop ha vuelto Si nos ves fallar Verás que ya estamos muertos Infinito Un grito en clave De rap grave Son áchidas de ave a la vez Y que el mundo alabe Nuestros pasos En este círculo Como nace y desaparece Excepto el vínculo Infinito Ver más allá Y hallar un nuevo escrito Callar hará estallar La verdad Desde este púlpito Buscando ese instinto Y extinto en tiempo restante Una jornada de trabajo Que de ti me hace estar distante Mi tinta es un diamante en bruto Que ha de mantenerse intacto Al tacto del dinero Es mi pacto con cada oyente Si un folión blanco es mi muerte Resucito sobre un teclado La gente espera demasiado impaciente Y yo ando cansado Doce años de principiante Y un disco en mi estante No es suficiente No soy profesional Me retracto Y tu compay del rap Solo es brillando Transformado en canto Este cerebro un sample bien Deja que mis conocimientos se amplien Hoy cada frase debe tener Un sentido nitido abstracto Solo es el extracto de rap No apto para estúpidos Pues no sé fiel Desechos de chat Se echan basura a este valle El camino se estrecha Y tocan techo Con algo mal hecho Cuando el respeto es la clave En el daver ¿Quién no lo sabe? Yo no soy Nash No te confundas cadáver Mi grupo es ave Saben que somos grandes Misteriosos como la tabla de Flandes Fluimos como aguas en el Ganges Moviéndose, oyéndose en los Andes Ángeles que desde el cielo caen Y un mensaje traen Gigantes Venís pidiendo algo ¿Y qué sabéis de mí? Frustrados que no hacen rap Dicen como debes ser un MC Torpes Me alcances enorme Yo vivo acorde a mi destino Y tú no Presumo de los triunfos que sumo A ti no enojas De horas flojas Y así asumo Que hay tantos Nachos en uno Que ya no reconozco a ninguno Decirme ¿Cuál es entonces mi delito? Si yo solo soy cómplice De códices de fe que a voz he escrito Solo escribo rap Y lo elevo hasta el infinito Solo escupo rap Y lo elevo hasta el infinito Yo solo hago un rap infinito Repito Yo solo hago rap Y vosotros hacéis el mito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja que te enseñe Lo que nadie más Ha visto Despertar, salir, huir Buscar lugar, espacio, tiempo Ver, querer, tener, poder Volver, vivir Seguir atento Calla, observa Espera, anda Corre, aguanta Carretera Manta, micro y manta Canta, público Levanta Manos, charles Pombos, cajas Amples, ruido Sonido prohibido Mido a filo Estilo, giro, camino Prosigo Cojo, dejo Elijo, fijo Planes, días Meses, años Calentario Gente marabunda Hora, punta Justa, horarios Pasan masas Presas, pasos Risas Llantos Besos Rimas Dramas Bromas Penas Party Siete Habana Dama Parte Panamadrugada Soles Lunas Brumas Dudas Sumas Restas Llamas Deudas Sudas Ganas Tramas Más Planes Más Temas Más Fama Más Almas Marcadas Más Móvil Suena Estrés Revista Promo Como Cama Luz Ventana Somo Veo Pienso Paz Ciudad Descanso Tomo Del papel Mesero Fumo Humo Escribo Siento Vientos Sombras Luces Plazas Calles Parques Monumentos Canto Cuento Mis Momentos Lento Aguanto Avanzo Intento Recordar Olvidar Inspirar Respirar Calcular Vigilar Estabilidad Versigo Decisión Precisión Ambición Ilusión Intuición Rap Pasión La misión Testigo Coger Dejar Tener Pagar Odiar Amar Instinto Siente Aprende Hacienda Mente Siempre Miente Laberinto Bolitexto Cuarto Casa Barrio Urbanación Continente Mundo Galaxia Universo En un segundo Resurgir Sentir Subir Bajar Luchar Mantente Fuerte Entretente Vende Compra Cambia Arroba Ofrece Adierte Presta Engaña Pide Apaña Crea Daña Rompe Escapa Sueña Magna Digna Fugna Alarma Rectas Curva Mal Karma Una tumba Vida Absurda Barna Zaragoza Madrid Murcia Alicante Siempre Valencia Sevilla Bilbao Málaga España Atiende Sal Defiende Ataca Habla Escucha Chilla Estalla Falla Prueba Llega Juega Curra Euros Pagos Debo Ideo Golpeo Jadeo Palabreos Creo Boxeo Deseo Trofeos Rapeo Sin Prisa Sin Pausa Sin Causa Farsas Sin Cero Sin Pero Senderos Son Fieros Son Son Libros Cine Ocio Sexo Amor Amigos Enemigos Duelos Tratos Ocios Pactos Trecios Sanos Vicios Sucios Celos Ciudadanos Pisos Tiendas Piedras Tierra Aire Nieve Lluvia Fuego Carros Bafles Cables Rap Juego Respiro Decido Consigo Vivo En Sociedad Gran Ciudad Sin Piedad Soledad Ansiedad Libertad Oportunidad Encuentro Constructor Transgresor Vencedor Director Conductor Inventor No hay mejor momento Niños Viejos Padres Madres Ricos Pobres Hombres Nobles Seres Crueles Bares Ellos Ellas Copas Hienas Cielo Brindis Más Botellas Noches Bellas Dulces Largas Juergas Hasta el Alba Solo el Rap Me salva Son Palabras La palabra Con la que hablo La palabra La palabra Con la que hablo Tipos de MCs Tipos de MCs Tipos de MCs Todos quieren ganar Tipos de MCs Todos quieren hablar Poder demostrar su talento Y en cada intento Mantenerse atento Y brillar Tipos de MCs Todos quieren triunfar Tipos de MCs Todos quieren jugar Hacerse escuchar Destacar Y rimar El típico crítico Chico underground Que habla con descaro Y escucha rap raro Para él casi todo Suena comercial Si vende es malo Y superficial Pregunta a los grupos Que has escuchado Si no son los suyos Caerás en picado Serás un inculto Y nada original El tonto que sigue Cualquier moda nueva Y que ahora hace rap Porque es lo que se lleva Vacila de letras Que nunca ha enseñado Y viste la ropa Que parte ha pagado No asiste a conciertos Ni a ventos Hoy es el hip hop Y mañana es el tecno El pop El rock O el hit del momento El vivo y real Cerrado Y cuadriculado Su propio concepto Es perfecto El sigue encerrado Y vive una ilusión Odia la fusión Y el experimento El rap español Le suena a excremento Y cree ser el juez De todo el movimiento Se tira hacia el cuello De aquel que demuestre talento El niño mañaco Novato y toyaco Que empieza Y que quiere ir a saco Quiso ser MC Cuando vio la MTV Ya un blanquito rubito En un videoclip Es la risa de varios Jamás se subió a un escenario Sueña con pasta Y con fama a diario Es solo un iluso Confuso en el barrio El freak internauta Sigo de foros Que marcan la pauta Lucas se decanta Y da pena Vive su condena Escondido tras una pantalla Desde donde entrena Se zapa en batallas Y si hay que hacer rap A la cara Se raya y se calla Jamás dio la talla Por eso critica la escena Tipos de MC Todos quieren ganar Tipos de MC Todos quieren hablar Poder demostrar su talento Y en cada intento Mantenerse atento Y brillar Tipos de MC Todos quieren triunfar Tipos de MC Todos quieren jugar Hacerse escuchar Destacar y rimar El chungo malote Gangster de bote Estilo negrote Y mirada de hielo Si entra un garito Pues todos al suelo La vida es un duelo De rudos raperos No vive en el gueto Y le hubiera gustado Tan solo es un pobre Frustrado barato Sus pipas Sus pibas Cadenas y tal El tipo que solo habla mierda De todo el que crece Su gente es la polla Y al resto aborrece Nadie se merece Estar donde está Puto celoso del rap Envivia por norma Lo que otros si logran Se sobra y comenta Con crítica voz Y tras cinco maquetas Aún no lo conocen El Dios radical Marginal Que detesta propuestas Que no hablen de algo social No eres verdadero Si no vives mal En viviendas De protección oficial El rap es de pobre Sin techo y cobijo Todos los demás Solo son niños tijos Hijos de papá Que no pueden rimar El paso Un sin cancho De pantalón ancho Con fubo y bandana Que cree ser MC Y baila como un nigga Para ver si liga Prefiere a Beyoncé En vez de a M.O.P. Las coreografías Los vídeos de carros y tías Posturas de mafia Para cada día ¿Es así? ¿Te sucede a ti? El inconfundible Intocable Que cree ser la estrella Y que no se rebaja La masa plebeya Mira con desprecio Al resto En esto del rap Nadie le quita el puesto Tipo que alucina Y que se ve en la cima Cree ser especial Tan solo porque rima No estás a su altura Así que espabila Tipos de MC Todos quieren ganar Tipos de MC Todos quieren hablar Poder demostrar su talento Y en cada intento Mantenerte atento Y brillar Tipos de MC Todos quieren triunfar Tipos de MC Todos quieren jugar Hacerse escuchar Destacar Y rimar Tipos de MC 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 Si, dime Dime Que no te dejan entrar Venga tío Date vida Venga tío Que yo no puedo ir a buscar Hasta la puerta Tío Que no te dejan entrar Tienes una madre tío Nada aquí Ya estamos todos listos Para jugar Yo salgo ahora tío En diez minutos Tío Diez minutos Y ya afuera ¿Y qué tal estás tío? Que como estoy tío Toco a las tres Y llevo aquí desde las seis ¿Qué coño hace tanta gente En el backstage? Lleviéndose mi whisky Mi ron y mi cerveza Apenas pude dormir Como me duele la cabeza Se me irá la letra nueva ¿Dónde está el hielo? Quiero estar solo Levanto la pista del suelo McKay limpia y ordena discos ¿Tienes conmigo ego? Hacemos un free Preparamos el anzuelo De un concierto con gancho La lista de los temas En algún bolsillo De mis pantalones ancho Aquí está toma Anticipo fallos En cada canción La boca del estómago Es una olla de presión Mis is de parvulario Hablan mucho Pero no tienen cojones De subirse a un escenario Que sabrán ellos Del juego Si de la gloria al fracaso Solamente hay un paso Luego el fuego Tras este escenario He crecido He conocido el miedo Pero nunca he oído Si me he subido Este escenario Nunca ha sido Interpretar un papel Sino hacer yo Y siempre he conseguido Serme fiel Y si hago esto Es por amor Tengo que ser honesto No estás en mi piel Pero puedes estar en mis textos Cuando cojo el micro Y salgo a escena Me despisto Cada bolo para mí Es como la última escena Para Cristo En este mundo ateo Es de la música Si existe fe Yo no la veo En este mundo feo De contratos Y papeleo Si llamo religión Al hip hop Es porque es lo único En que creo Es la hora El público grita Y las leyendas se fraguan Con adrenalina Y botellas de agua Detrás de este escenario Está cambiando el clima Un segundo después Mira y me verás encima Tras este escenario Yo sobreviví Hice de mirar Mi sueño Y luché por mí Tras este escenario Aguanté hasta el fin De ciudad en ciudad De ciudad en ciudad Somos uno Somos dos Somos muchos De ciudad en ciudad ¿Dónde estáis? No os escucho Somos muchos Somos dos Somos uno Cuando todo esto acabe Solo habrá recuerdo y uno Tras años en esta mierda Pocas cosas han cambiado Sigo interrogando A un papel mudo y callado Pegado a él A veces inspirado Y claro Otras estoy tan bloqueado Que creo que ha terminado Mi camino en este éxodo De métodos canallas Cerca de cruzar la raya En la que tiras la toalla He conocido el éxito Y la gloria Sin saber por qué Fague el precio De una fama Que jamás busqué He visto a MC Sin creíbles perecer Emerger con la espuma De su fortuna Y después caer Y es que si te confías Y te crees tan bueno Vendrá alguien con talento Para comerte el terreno Se trata de a quién miras Lo que escribas A qué aspiras Vigila tu mensaje O tu imagen Estará en ruinas Si tu manager es débil Sentirás el retroceso De quedar como un imbécil Y nunca obtener ingresos Leer contratos No es grato Para insensatos Si ven en ti un novato Sufrirás los malos tratos Al principio todo es limpio Y el final es muy sencillo Blasfemia Los sellos son una epidemia Esta industria no te premia Sufrirás de esquizofrenia Tras este escenario Hay días de ensayo y fallo Si todos critican Yo observo trabajo Y callo hasta el desmayo Y sigo firme Mientras buitres Que dicen ser cisnes Vienen a mí hablando business Seguiré escupiendo rap No importa cuántos discos venda Seguiré amando al rap Aunque a veces lo aborrezca Y como MC Sé que el hip hop Me eligió a mí Y me vi luchando por un sueño En el que solo yo creí Tras este escenario Lamento y conocimiento Solo lo entendería Si estuvieras aquí dentro Somos uno Somos dos Somos muchos De ciudad en ciudad Donde estáis nos escucho Somos muchos Somos dos Somos uno Cuando todo esto acabe Solo habrá recuerdo y humo Somos uno Somos dos Somos muchos De ciudad en ciudad Donde estáis nos escucho Somos muchos Somos dos Somos uno Cuando todo esto acabe Solo habrá recuerdo y humo Hip hop music, all I have in this world is my balls and my rhymes Hip hop music, fighting for freedom, we do this shit for real Hip hop music, fighting for freedom, philosophy This is hip hop music, all I have in this world is my balls and my rhymes Tras este escenario yo sobreviví, hice de mi rap mi sueño y luché por mi Tras este escenario aguanté hasta el fin De ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad Tras este escenario yo sobreviví, hice de mi rap mi sueño y luché por mi Tras este escenario aguanté hasta el fin De ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad A veces sueñas demasiado, tanto que lo real no importa, sientes que los días te transportan y te sientes solo Apagado como esta ciudad maldita que te invita a suplicarle a quienes más te quitan Mis lágrimas se han secado, pagué por mis pecados cerrados en el pasado Pero mírame aquí sentado, tan endeble y vulnerable, callado mientras dejo que el diablo me hable Me confunde, su voz me aturde y me abandono, solo si cierro mis ojos veo este trono que merezco Pero no lo tengo, jamás pondré mi alma en venta, prefiero ser feliz con nadie a ser leyenda muerta Camino lento y no tan atento aunque lo intento, no me mata el odio ni el lamento Solo el tiempo que me arruga como a un papel inservible En mares de irreversibles, mares nado, yo el impasible, el niño sensible, el chico travieso y malo Frágil carne y hueso moldeada al palo, pero vivo para contarlo y relatarlo Y sé que es tan fácil morir que tiemblo solo de pensarlo Pero qué más da, mejor nada que esta odisea Y si existe un más allá, pues bienvenido sea Hoy estoy borroso y el cristal no está empañado Y es porque alguien se ha olvidado del príncipe destronado Que usa muñecos rotos y pinta sus sueños rotos en un mundo roto Quebrado por la angustia de otros, es la historia silenciosa que a gritos fue castigada Hoy miro entre mis manos y que encuentro nada Todos tenemos una historia que debe ser contada Y guardamos un secreto del que nadie sabe nada Hablamos con la almohada pero no responde La verdad está ahí fuera, pero se esconde Todos tenemos una historia que debe ser contada Y guardamos un secreto del que nadie sabe nada Hablamos con la almohada pero no responde La verdad está ahí fuera, pero se esconde Si Ars Magna 2005 Binomio Extremos que tiran Y tú quieres respirar Mira, mira, mira El yin y el yang, el caos y el orden Éxitos y frustraciones, presiones que nos absorben Bajo esta cúpula azul y a veces gris Todos los hombres viven entre cortura y delirio Y es aquí donde nos movemos Sabemos que el extremo no es bueno Los placeres en exceso se transforman en veneno Solo nos creemos lo que vemos Queremos lo que no tenemos El terreno no es llano y en él caemos Buscando tocar cumbres que nunca llegan Sin disfrutar de la hora ni hallar mejora Dura entrega, el alfa y el omega, el principio del fin Binomio es el amor que arde y más tarde se vuelve ruin Y sin una balanza no se alcanza la templanza La añoranza agota, de anécdotas brotan derrotas Positivo frente a negativo en el ser vivo Binomio es ir de la sonrisa al llanto sin motivo Ya ha sido así desde que el mundo existe Y en un segundo lo alegre se vuelve triste Desde la oscuridad más densa hasta la luz intensa Vivir es elegir así que piensa Que tras la fatia un ángel hay un demonio escondido Tras el fallo cometido algo hay aprendido Cada término y su antónimo Cambios en nuestro ánimo No soy magnánimo Conozco el paso de la paz al pánico Es mágico o trágico Según lo mires Cuando respires y el aire te inspire Sabrás que vives Los opuestos se atraen y vengo a dar testimonio La vida fluye, destruye, construye Binomio Binomio Todo trae su ángel y su demonio Divido territorios, vivo entre el amor y el odio Ven a mis noches de insomnio frente a otro folio Un nuevo episodio a vida o muerte en mi escritorio Binomio, todo trae su ángel y su demonio Divido territorios, vivo entre el amor y el odio Ven a mis noches de insomnio frente a otro folio Un nuevo episodio a vida o muerte Saber vivir el día a día nos convierte en sabios Fortuna y desgracia, piropo y falacia, nada nos sacia, cariño y codicia, euforia y nostalgia La dualidad del acto egoísta que daña y que nos enseña la magia de la humildad Humanidad que entre norte y sur abre una brecha, izquierda, derecha, creencia, sospecha Estrecha frontera entre la espera y la ira, saludos que son despedidas y el mundo gira Es verdad que los contrarios se complementan, que unos son felices y otros se lamentan Que no encuentran su lugar en esta vida insípida, de soles en estampida y lunas gélidas Mentes despiertas que olvidan y que abandonan, odios que perdonan, restos que de pronto afloran Es asombroso ver como el binomio humilla al poderoso, le otorga al débil la fuerza de cien colosos Por eso lo admiro, él nos llena de sentido cuando cura a los heridos y despierta a los dormidos Así de forma súbita, la maldad es bendita, la fealdad bonita y el silencio grita fuerte El binomio es el beso que sabe a muerte, el golpe pero de suerte, el paso para perderte La inercia para encontrarte, cerrar los ojos y así verte, dejarte porque duele tanto tenerte y amarte Binomio es el arte de hacer eterno el instante, la grandeza de la vida en un rap insignificante Los opuestos se atraen y vengo a dar testimonio, el tiempo fluye, se escabulle y huye Binomio, todo trae su ángel y su demonio, divido territorios, vivo entre el amor y el odio Ven a mis noches de insomnio frente a trofolio, un nuevo episodio a vida o muerte en mi escritorio Binomio, todo trae su ángel y su demonio, divido territorios, vivo entre el amor y el odio Ven a mis noches de insomnio frente a trofolio, un nuevo episodio a vida o muerte El mundo gira al revés No pierdas el enfoque Mi vida en un papel Es el suelo donde piso El mundo gira al revés No pierdas el enfoque Mi vida en un papel Saber vivir el día a día nos convierte en sabios Vivo atrapado entre amenazas intangibles que me rodean Asfaltos ardiendo bajo vientos de cambio que me bloquean Escapo De allí donde yo voy no llega el sonido desesperado del tumulto que lucha por un mañana incierto Allí donde yo voy no hay frustración Ni injusticia Ni violencia Ni sirenas Ni alarmas de coche Nadie agobiándote Ni locos soltando tacos o me ando en la calle Allí encuentras el silencio Encuentras la paz Encuentras a Dios El cielo tiene que existir Y yo suelo imaginarlo Y si tuviera que alcanzarlo quiero veros celebrarlo El cielo son nuestros sueños imposibles Más allá de las rejas de este mundo El conocimiento de la verdad y de uno mismo El propio cielo El cielo tiene que existir Y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo quiero veros celebrarlo El cielo es un lugar tranquilo y limpio Los niños del gueto aquí son ángeles jugando entre columpios No hay madres sufriendo Ni más hombres perdiendo No hay favelas Ni ancianos en callejuelas pidiendo Solo artistas creando con inspiración divina Pintando, esculpiendo, escribiendo poesías y rimas Sin traiciones, ni sicarios, ni centros penitenciarios Ni millonarios que roban a golpe de talonario Aquí israelíes y palestinos serían más que hermanos La Biblia y el Corán escritas con las mismas manos No habrían policías ni dictadores aquí No habrían presidentes muertos corrompiendo hasta el fin Saludaría a Indira Gandhi y a Martin Luther King Echaría un básquet con Drazen Petrovic y Fernando Martín Fiestas en piscinas, tediosas en bikini Música Rigi, fumarme un blanco en Tupac y Biggie Beberme un Waikiri, mirar el mundo desde arriba Viendo pequeñas hormigas perdidas que ven pasar su vida Ningún rey que venerar, ningún jefe al que escuchar El cielo es un lugar hermoso que yo suelo imaginar Ninguna ley que obedecer, no Y nadie enfermo, el júbilo eterno De ver que no pasa el tiempo Así de libre quiero que me imaginéis Haciendo un tema con Bob Marley Y J Master Jay, el cielo es bello Eso espero, quiero hacer de lo eterno un juego Abrazar a mis abuelos, ver a mi hermana de nuevo Sabiendo que el que busca guerra aquí en la tierra se pudre Sobre las nubes que os cubren, el amor se descubre Y el rencor se olvida, porque nada nos corrompe Se abren todos los secretos que la humanidad esconde El cielo tiene que existir Y yo suelo imaginarlo, si tuviera que alcanzarlo Quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto Miradlo El cielo tiene que existir Y yo suelo imaginarlo, si tuviera que alcanzarlo Quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto Miradlo Viajar a todos los planetas y galaxias del universo Practicar sin fin el sexo más intenso Pienso en mi propio cielo y me veo volar sin distancia Sin sufrir ausencia, sin lamentar desgracias Pensar que aquí no hay ejércitos ni burocracias Ni ricos políticos cínicos que contratan mafia Solo paz y tolerancia, sin ansia de poder y sin envejecer Saboreando el placer de mil fragancias Saludar a Sigmund Freud, a Albert Einstein y a William Shakespeare Sin fingir ni discutir, tan solo existir Quiero que sonreáis y algún día me veis partir No seré un mártir donde deba ir, me voy a divertir Podré dormir sobre el arco iris y escribir mi propia epopeya Fumar cannabis sobre alguna estrella Organizar tertulias con Dalín, Neruda y García Lorca No hay duda, si el amor comporta lo demás no importa Las únicas lágrimas vertidas serían de felicidad No habría oscuridad, solo unidad e inmortalidad Anhelo a un cielo de algodón y terciopelo Donde todos viven lejos de este sucio suelo Me imagino haciendo freestyles con Big Pan y Big Girl Salir así de la cárcel, de estar en mi propia piel Sin prohibiciones ni censuras, sin injusticias ni juicios Sin vivir acosado por facturas ni edificios Y alcanzo el cielo, quiero que hagáis una gran fiesta Y que celebréis mi viaje recordando gestas y anécdotas pasadas Grandes momentos, historias y épocas Que para siempre quedarán marcadas Recordar que esto no es una despedida Aún me quedan muchos años, muchos logros, muchas rimas, mucha vida Hoy tan solo sueño e imagino el cielo Mis pies siguen en la tierra y de momento aquí me quedo Nat, mi propio cielo El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto, miradlo El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto, miradlo Let's talk it over, let's talk it over, let's talk it over, let's talk it over now Let's talk it over, let's talk it over, let's talk it over now ¡Gracias!